Por fin, no hay nadie. Hay que tener cuidado aquí porque esto es un islote y esto cuando sube la marea se queda, pues eso, más que si es una isla. Y aquí le han pegado un corte de la hostia, eh. Es más moderno. Aquí están trozos de roca, no sé por qué. Y este también es más moderno, estos. No estaría esta piedra, no sé, no, ahora han puesto esta piedra más moderna. Y la cueva era mucho más grande y le han puesto esto para que no se rompen de arriba. Aquí hay unas cazoletas, tú. Pues aquí encontraron restos de un enterramiento de la época romana, tres niños. Y de hecho aquí está la playa de la Lanzada, allá al fondo. Y lo que es la playa de la Lanzada y hacia adentro donde están todos esos edificios, encontraron hace muchísimos años, antes de construir la carretera y todo eso, tumbas de la época de los romanos y anteriores. Es curioso esto porque parece que esto está puesto aquí encima de estos pedronos. Pero ¿cómo cojones habrán puesto este pedrono aquí arriba? Y aquí hay marcas del agua que ha ido lavando todo esto. Y luego esto, no sé si será más moderno. No. Hostia, se deshace, tío. Esto se lo he ido comiendo todo el agua. Por aquí abajo. Tiene nueve pequeñas cavidades. Que sitio más guapo, tío. ¿También? Hasta pasar el día aquí en verano. Te montas ahí atrás una toalla y de vez en cuando bajas, te das un chapuzón ahí. Alguien ha estado aquí hace poco. Aquí arriba hay un sendero que sube ahí al islote este y hay un banco, el segundo banco de Noaya se llama. Aquí arriba. 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 Ahí lo he ido desde el ponteedra. Va a ser hecho grove. Y los 6 años 40, pues lo he estado construyendo cuatro estructuras rodadas. Y los 6 años 60. Gracias por ver el video. Bueno, voy a comer el bocadillo aquí. En este entorno sin nadie. Y ahí la esmigra de la Lanzada. Allá atrás la playa de la Lanzada. Islas Cies, Ogrove. Y esta playa paradisíaca. Esta agua tan azul, tan bonito como el bocadillo de mejillones. Voy a darme prisa en comerme el bocata que está subiendo la marea. Si no me voy a quedar aquí. El barrio de la Lanzada. Ya, ya está. El barrio de la Lanzada. El barrio de la Lanzada. El barrio de la Lanzada. Gracias por ver el video.